Este es un hecho histórico para la universidad. Esta ley salió en el 2013 y no pasaba nada. Nosotros ya hace rato que estábamos trabajando en esto, quisimos presentarlo en el 2014, 2015. Había otra directora en ese momento y no se pudo lograr. Y después, en el 2017, con Ariel Ferreira Espiná, que vino y nos propuso y nos pusimos a trabajar, y Sebastián Franza, que es el director técnico del director de la unidad tecnológica nuestra, de la biblioteca, que se puso a trabajar en plena pandemia sábado o domingo y se logró. Así que es un hecho histórico. Teníamos que cumplir con la ley porque todo lo que sea solventado por el Estado Nacional tiene que estar en acceso abierto. Si no, hoy van a empezar a cortar los fondos. Pero, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos. La biblioteca de la universidad es un lugar muy destacado, muy reconocido, pero, bueno, también implica siempre un proceso de actualización y, en este caso, de digitalización. Sí, la verdad que sí. Que es un trabajo en la parte de tecnología. La biblioteca ha tenido que trabajar y ha avanzado muchísimo. Estamos utilizando muchas herramientas tecnológicas. La verdad que al principio nos costó porque los bibliotecarios somos medios estructuraditos, pero, bueno, nos tenemos que allornar. Y la verdad que nos hicieron llegar desde el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que era una de las pocas bibliotecas que estaba trabajando en repositorio tan activamente. Así que, bueno, nos sentimos, la verdad, muy orgullosos. Y creo que estamos capacitados para seguir trabajando en eso. Cambiando de tema, es imposible, ¿no?, preguntar sobre la vuelta a la presencialidad y ver nuevamente la biblioteca llena de estudiantes. ¿Qué se siente? Sí, la verdad que estamos recontentos. Nunca pensamos que iba a ser tan rotundo, pero no nos alcanza el lugar. Yo creo que es la primera vez en 25 años que tenemos la biblioteca que están todas las áreas ocupadas. Es impresionante. Así que, bueno, estamos por inaugurar también una sala, aprovecho, una sala de usos múltiples, que cuando se inauguró la biblioteca hace 25 años era una sala de estudio silencioso. Después, por una cuestión de espacio, se utilizó para otras cosas. Y ahora la estamos restaurando para que se pueda, a través de un sistema de turnos y demás, se van a poder utilizar para reunirse los estudiantes a estudiar en grupo, para algún docente que quiera una clase de consulta y no tiene aulas, para distintas reuniones y demás, hasta para, bueno, las reuniones nuestras también. Así que estamos recontentos con todo ese tema.